... ¡Ay! Buena esa, buena esa, Antonio, vamos. Apreta el bate duro. Está súper papayita, y no quiero que me quiten con este negrito. Apreta esas manos, saca el bate rato. ¿Cuándo agarre el combo? No estamos, Antonio, estamos en el juego. Por favor. Apreta las manos. ¡Apreta! ¡Ah! ¡Apreta! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.